Era la estrella, ahora hay gente... A ver, cuando ha visto la estrella... Hagamos que me guste a la yamna. La yamna se creía estrella. No, la yamna... Se creía figura. Sí, figura, figura. ¿Qué? Se creía la Luli. La Luli. ¿Por qué? Grande cocotera. No, sí, pero es que yo creo que también tiene que ver mucho con la edad. Sí. Que de alguna forma uno está cumpliendo un sueño de niña, estando en la tele... Mira, como que se le empieza a mover, se empieza a mover con la musola. Yo así en algún momento podría... Me creía el cuento, pero me lo creía... No, no, no para mí, para todo. Yo me sentaba y aquí vengo yo y podía estar dos, tres horas. Y me peinaran, me maquillaban y nadie se podía arreglar. Y reclamaban y qué sé yo, pero... Eso es verdad. Bueno, ¿quién es la que sale? decía yo. Oye. Son cosas que pasan después. Igual uno va bajando los humitos, la familia, las cosas que te van pasando en la día. ¿Había uno que particularmente se creyera más el cuento que todo el resto? A ver, como quién podría ser el Nelson. ¡Oh! ¡Nelson Mauricio! ¡Pero es un malo niño! También hay unas cantantes por ahí, ¿no es cierto? ¿Podrían ser? Sí, algunos cantantes. Algunos cantantes. Y la verdad es que en realidad yo creo que todos pasamos por lo mismo. Todos sí. Algunos los cantan. Todos un ratito y después ya pasa. Pero también hay un tema que en cuanto al amor, el amor también nació en rojo, hubo parejas, hubo peleas, hubo absolutamente todo. ¿Tú de hecho tuviste ahí tu larga relación? Sí, yo tuve una larga relación con la Paulina. Con cinco años estuvimos juntos y... Paulina López. Paulina López. ¿Tú de hecho? Sí. 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 Pero la pagó. El Pato Garcel, el hermano menor. ¿Qué hiciste faltar todo? Ya, hagamos algo. El hermano menor, el hermano menor, el Andrés de León. ¡Caray, cara! ¡Caray, cara! Revivamos un momento acá en Mayaner. ¡Ya, güey! ¡Espuma Rodríguez! Un abrazo, Fran. Me mató. Era, era ultra secreto. Rompió el combo del silencio. Me mató, me mató. Pero ya, tú rompiste por hacerle por doquier, ¿no? No, pero fue una, una, una linda... Pero respóndele con otra. Sí, po. No, no me conoce ni una yaya. No la venta en la Paulina, no sé qué más pasa por ahí. Pero de verdad, o sea, como romance en sí, no hubo ninguna relación mediática, digamos, que se conociera. Me gustó, me gustaban los cantantes, me llamaban la atención porque me encanta, en realidad. Yo canto pésimo, entonces me conquistaban así cantándome lo mismo. No, no cantas pésimo. No, no, no cantas pésimo. ¿Qué sé yo? Se escucha mal. Se escucha mal, que es verdad. Nada, pero eso fue. Oye, perdón, yo quería super decir, yo tenía siempre una duda personal, amiga, amiga. Cuando a ti, porque yo estaba trabajando, traje hartos años en Mecano, y tú estabas ahí. La competencia. La competencia. Digamos, trabajando, trabajando, es un verbo. Sí, trabajado. Trabajado, trabajado. Ustedes sí, Salfame, trabajando. No, yo no bailaba. Claro. Es distinto. Y tampoco se faltaba por ese tiempo en Mecano. Si la gente no lo recuerda, el que estaba al lado de Fabricio, era Juan Andrés Salsas. En ese tiempo tenía Galuga, tenía... Yo no, 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 no. Y finalmente tú llegas a Rojo... Al Mecano. Claro, y tú llegas a Rojo y la rompiste. Tú tenías ahí como una misión especial, miren, lo que se perdieron, para que se den cuenta. En algún momento me pasó eso. Miren el body que se perdieron. Yo dije, mira, yo había pasado, estuve en el 13, la generación 2000, después me fui al Mecano, y el último intento fue TVN, donde estuve todo el día esperando para el casting, y yo dije, ya, aquí estoy, me la juego, y quedé. Y así fue, y dentro de todo quedé de reserva, hasta como dos meses antes me avisaron que yo iba a estar, y es cuando salió el programa al aire, ahí recién me la creí. Y cuando pasó una semana me llamaron del Mecano, pues me llamó el Alex, y fui. Y ahí le dije que no, gracias, porque me ofrecía mucho más de lo que me había ido ganando, mucho más. Y le dije, ¿sabes qué? Ahora estoy en una competencia que depende de mí, así que me voy a quedar, me la voy a jugar, tengo una buena, no sé, y tuyo algo bueno, que viene algo bueno para mí, muchas gracias, qué sé yo. Y así fue, pues. Ale, y a las cartas en ese tiempo. Ay, no, tenía la corazón, nada, nada, nada. Es que entendí como, la tarotista. Fuera de, yo soy súper sensible, no, en serio. No, en serio. Tengo algo de bruja buena, pero bruja buena. Bruja buena, bruja buena, es verdad. ¿Se siguen viendo con sus compañeros, como por ejemplo con Itcha, Itcha los invitó a su matrimonio, siguen en contacto? Y a Isabel Suárez. Pero, no, porque yo... ¡No, la verdad, la verdad que yo la he hecho, me la... Me la he topado en un programa de cable, el no eres tú de la Carola, pero está bueno, un besito para ella. Un besito a Carola. Ahí está. Pero no así, invité a la Yamna y también invité a la Rihanna. Entonces... Pero qué desubicado, ¿cómo hiciste? No, pero está mal atro. Pero es que no le pasa, 2-0. No, lo que pasa es que... Perdona, Juan, dame, silencio. ¿Me vas a decir que sentaste a la Yamna en la misma mesa que Cristina Ramón? No, 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 no se te separaron. En la mesa al frente. ¡Ay, en la mesa al frente! En la mesa... Es que no hay más mesa, ese pase. No había más mesa, es que estaba lleno. No, 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 no. No, 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 no. Te pasaste, te hizo una medioterapia, te quedé huyendo. Fueron súper maduros en todo caso, es que sí. Bailaron. Bailaron. Sí, sí, sí. Mira, bailaban así. Cristian bailaba y miraba así. ¿Ya? ¡Ah! ¡Ah! Mira lo que te perdiste, mamita. ¡Ah! ¡Excelente! ¿Cómo bailar? No, le voy bien. ¿Cómo terminó la noche? Terminó bien la noche. No sé quién se fue primero, si la jam no grite, pero... Eso ya es demasiado... La confesión de jurados. Es que la cagué. Te quiero mucho. Arrancamos al ritmo. ¿Cómo arrancar la noche? Lo digo por ti, en realidad. Lo digo por mí. Porque de repente uno no sabe cómo reacciona. Con cosas ahí que me estaban dando por la cabeza. Y yo no quería hacer el choc en la noche. Porque hablando de ella, la hecha, todos los bailarines... Imagina que mi esposa es la primera bailarina estrella del municipal. ¡Toma! ¡Toma! Todo el ballet de Santiago estaba ahí. ¡No! Por suerte no nos invitan a bailar. Todos bailaban como una cosa así. ¡Claro! 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 ¡Claro!